Dice la noticia, tirón de orejas de Bruselas a España, pide separar los mandatos de la Fiscalía y del Gobierno. Señor Cerbolla, esto es evidente, esto es un cachondeo. Efectivamente, Bruselas da un tirón de orejas, Bruselas pone la cara color al Gobierno de España, pero al final tiene que haber concreciones, eso se tiene que materializar en que verdaderamente la Fiscalía, la Fiscalía General del Estado no sea elegida por el Presidente del Gobierno ni por el Gobierno de turno, o he elegido entre los propios fiscales o he elegido por los ciudadanos, igual que el Consejo General del Poder Judicial. Al final este tirón es muy manifiesto y está muy claro, pero eso va a cambiar algo en la pregunta que yo me hago. ¿Cambia algo? Sí, pone manifiesto que es una auténtica desvergüenza y es un tirón de orejas y una cara color a la Gobierno de Sánchez. Y no lo sienta bien, pero es que hay que tomar decisiones que verdaderamente vayan a la raíz del problema. La independencia judicial se logra con que los partidos políticos no tengan sus tentáculos y sus manos ni en el Consejo General del Poder Judicial ni en la Fiscalía General. Después las soluciones, puede haber otras, puede elegir los ciudadanos a doble vuelta o puede ser entre los propios miembros de la corporación. Para gusto los colores, pero lo que está claro, como hasta ahora no puede continuar. Bueno, nosotros pensamos que además hay otras formas de elegir a cualquier fiscal, a cualquier juez, a cualquier alguien que tenga una responsabilidad. En principio creo que hay una norma muy básica. Cuando digo nosotros, y lo sí, voy a vender mi partido político, lo siento, porque es así. Pensamos que igual que, no sé si habéis visto algún buen director de orquesta, que cuando quiere elegir un violinista, tapan el telón, toca el violín, y sin saber si es hombre, mujer, alto, bajo, gordo, delgado, blanco o negro, elige al violinista, pues a lo mejor así se tendrían que elegir los cargos de responsabilidad de nuestro país. Por un concurso de méritos, ciego y además hecho con lápiz y papel y con taquígrafos. Dicho esto, a Europa lo que le interesa, desgraciadamente, de nuestro país, es como de todos, en líneas generales, es el dinero. Es la pasta. Es mover esa pasta y hacer el 90% de las leyes que nos comemos, que vienen de allí basadas en ideología, pero sobre todo basadas en ideología y el dinero, que va a llamar la atención a un sustento del Partido Socialista, que es la que sostiene al Partido Popular, que es la que tiene presidenta Ursula von der Leyen. Es imposible. Es absolutamente imposible. Digo esto porque, no sé si os acordáis, toda la corrupción que ha habido del Partido Socialista en Europa, los casos que han salido de la golfería tan salvaje, y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Porque es otra institución corrupta, que no sirve para nada, que está llena de burócratas, que solo piensan en sí mismos y en obtener el poder a base del dinero. Yo hablando de la Fiscalía, me gustaría una verbísima reflexión, simplemente, que este caso del comportamiento de la Fiscalía, en estos momentos, lo que realmente acredita, y es que no puede llevarse a cabo la reforma del enjuiciamiento criminal, que quieren que la Fiscalía sea la que lleve la instrucción. Si en este momento Álvaro García Ortiz o la Fiscalía llevara el caso de Begoña Gómez, no tendríamos caso. Por eso, tenemos que mantenernos firmes, rechazando de plano esos intentos que viene haciendo el socialismo, sobre todo, de hacer descansar la instrucción de los procesos penales en la Fiscalía. Eso hay que seguir rechazándolo de plano.